Lo habíamos anunciado, se va a transmitir ambos partidos para los que quieran seguir a nuestra selección a través de la televisión, del canal, a través de la plataforma fútbol.gov que ya está a disposición, ya está también a través de nuestro portal fútbol.gov. Tenemos 25 bolivianos por partido para los que quieran acceder, 30 bolivianos por cada partido y un combo de 25. Todos conocemos la realidad del fútbol boliviano, tiene el fútbol boliviano su particularidad, su peculiaridad, sus dificultades y me quedo con la frase de que sin excusas. Hemos venido a trabajar, hemos asumido el liderazgo del fútbol boliviano en su momento, sabiendo las condiciones, sabiendo las dificultades. Lo mismo, el cuerpo técnico a la cabeza del profesor Gustavo Costas ha decidido asumir el desafío, asumir este gran reto para el fútbol boliviano. Conocemos todas las deficiencias de nuestro sistema de fútbol, estamos trabajando para mejorar y lo hemos tomado como algo propositivo. Tengo una reunión seguramente en próximas horas con el profesor Gustavo Costas para seguir conversando, seguir dialogando y escuchar sobre todo sugerencias, aportes para la mejora del fútbol boliviano. Sí, se ha planificado justamente tener estos encuentros ya previos al inicio oficial de las eliminatorias con rivales que son directos de nuestra selección. Es por ello que se había hecho un trabajo ya organizado, hemos logrado concretar con dos elecciones que son muy competitivas como la de Chile y Ecuador. Esperemos que estos dos compromisos les sirva al cuerpo técnico para realizar todos los trabajos tácticos y demás que nos permitan encarar ya el primer compromiso oficial en el mes de septiembre. Nada menos que con la última campeón mundial de la Copa FIFA, tenemos lo nuestro. Va a ser un compromiso duro, difícil, pero estoy convencido de que podemos sacar, bueno, tres puntos. Presidente, ¿con estos serían los únicos dos partidos previos al inicio? Por ahora sí, no tenemos más fechas FIFA hasta septiembre, entonces se ha planificado y se ha organizado de esa forma, ya tener estos últimos dos compromisos con rivales directos, así que esperemos un buen desempeño y que sobre todo, como reitero, le permita al cuerpo técnico realizar todas las pruebas tácticas. El técnico decía, presidente, perdón, que no había defensa, no había delantero, usted dice que sin pretexto. ¿Usted cree que Talubito se puede tomar como un abrir de paraguas del técnico previo a estos amistosos, previo a la eliminatoria? No. No, porque fue en una conferencia de prensa, ¿no?, que manifiesta esto. También nosotros no lo tomamos de esa manera, ¿no? Creo que ha sido un mensaje más de antesala a la propuesta de un cambio en el sistema del fútbol boliviano, a lo cual estamos de acuerdo y hemos apostado a un cambio, así que esperemos seguir dialogando y seguramente próximos días se dará una conferencia de prensa donde se va a comunicar cuál es la propuesta del director técnico de la selección absoluta masculina del fútbol boliviano y cuál es la propuesta del comité ejecutivo también del fútbol boliviano. Presidente, sobre los derechos de televisación ya de cara a las eliminatorias, es un tema sacado ya por la federación que los asumirá de manera propia y cómo hará la población que no pueda acudir a las redes sociales para poder hacer acceso, si está trabajando la federación en ese tema. Bueno, ya lo hemos comunicado de manera reiterada, mientras no tengamos una oferta justa y digna para fútbol boliviano, vamos a seguir desarrollando nuestro canal, el canal del fútbol boliviano, sobre todo el comité ejecutivo pretende que las elecciones bolivianas puedan visitar las nueve capitales de nuestra nación, de nuestro país, hemos estado organizando partidos amistosos en Sucre, hemos planificado partidos amistosos en Santa Cruz, no se pudo dar una anterior oportunidad, ahora sí estamos cumpliendo con Santa Cruz, queremos también que jueguen en Cochabamba, que jueguen en Tarija, que jueguen en Pando, que jueguen en Beni, todos los rincones de nuestro país, y estamos planificando y trabajando en eso. Ahí para lo cual vamos a tocar la puerta también de las gobernaciones correspondientes, que pongan a punto los escenarios deportivos, el llamado, es un desafío también para las autoridades, por lo cual vamos a seguir trabajando y cooperando con la mejora de los escenarios. ¿Hay esa posibilidad cierta o no de que se juega algún partido de eliminatoria, presidente? ¿Lo evalúa o efectivamente no? Las posibilidades nunca están cerradas, hay que ver las condiciones, estrategia y todo eso.